Bienvenidos a Afición Deportiva, la plataforma digital del diario Sol de Margarita. Yo soy Jesús Enrique Leal, hoy en compañía de Lisandro Espinosa y Juan Carlos López, integrantes de la selección de Venezuela de Rugby, que se preparan para las diferentes competencias en lo que resta de año 2017. Creo que nos van a contar un poco la actualidad de esta disciplina que en Venezuela ha seguido creciendo. Bienvenidos muchachos, agradecidos que estén acá en Afición Deportiva. Gracias Jesús por la invitación. Comencemos un poco entonces por que nos cuenten lo que es la agenda, lo que tienen ustedes para ya lo que resta del segundo semestre de año, porque sabemos que se les vienen actividades importantes. Sí, bueno, ahorita lo más próximo es el suramericano que es en Lima, después vienen los bolivarianos, como te dijo mi compañero, y luego viene rugby playa, que también tenemos esa modalidad, que es a finales siempre en diciembre. Sabemos que entonces es un deporte en el que ustedes se mueven entre distintas modalidades. ¿Cuáles podríamos decir entonces que son las diferencias principales entre lo que sería el de campo y el de playa, por ejemplo? Ok, básicamente en el rugby de campo se manejan dos modalidades, que es la de 15 y la de 7. La de 15 es el rugby más común, el que prácticamente vemos a diario en mi ESPN, y el de 7 es una modalidad ya olímpica, en el que participan solamente 7 personas en cancha, en el de 15 son 15 por equipo, y en el de playa la modalidad cambia un poco, ya que las dimensiones de la cancha son más reducidas, y participan solo 5 personas por equipo, en cancha, y 5 en banca. Los cambios son ilimitados y pues obviamente requiere un desgaste mayor, porque jugar en la playa es obviamente en cualquier modalidad, es muy desgastante pues físicamente. Y bueno, se manejan cierta variabilidad en la regla, pero es básicamente lo mismo. Siempre se maneja la misma presión en el contacto, y pues los pases y la modalidad de juego es básicamente igual. ¿Sientes que por ejemplo esta particularidad de Nueva Esparta, de ser un territorio insular, de tener playa, sea una posibilidad de que se pueda masificar el rugby de playa, para que pueda llegar a todas las comunidades, a los jóvenes, a los niños? Sí, sí, puede ser. Lo que siempre hay que tener las ganas, y darle, o sea, como dijo, desde abajo, pues desde el semillero, comencé a inculcar en las escuelas, comencé a, porque como es un deporte que no es muy conocido, entonces tenemos que darlo a conocer. Y de la mejor forma es llevándolo a los colegios. La federación tiene una mansificación que se llama el Get to Rugby, ¿no? Get into the Rugby, que es una causa que está promoviendo la Federación Nacional de Rugby, acompañado con el Rugby Internacional de Sudamérica, que está conformado por la Asociación del Consur. De hecho, el rugby de playa, que estábamos comentando, en la Consur es tomado como un rugby recreativo. Entonces, precisamente, creo fue en noviembre del año pasado, Venezuela obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Playa, que se realizaron en Chile. Una excelente actuación, yo creo que una de las mejores, en cuatro o cinco años que tenemos participando en esos Juegos, y, este, bueno... ¿Tuvieron ustedes dos en eso? No, no, porque nosotros trabajamos en la modalidad de 15. Estamos en la selección de 15, y, bueno, Elisandro sí estuvo una vez, ¿no? Sí, en 2009, cuando fueron los primeros Juegos de Sur, los primeros Juegos de Playa, pues, suramericanos. Pero es una modalidad recreativa, y que nosotros, por ejemplo, acá en Margarita, siempre la promovemos, nosotros tenemos ya 12 años haciendo ese torneo rugby de playa, que es Margarita, y es un torneo que se ha ido extendiendo a nivel nacional, por lo menos en Vargas se hace un torneito, que ya tiene como dos años que se hace, también en San Juan de los Morros. Hay varios sitios donde se está empezando a tomar en cuenta esa modalidad del rugby en la playa, y, pues, obviamente, nosotros, Margarita, por ser pioneros en esta modalidad, nosotros, bueno, ya tenemos, como te dije, 12 años, y de los 12 años que tenemos siendo campeones, así que la mayoría de las veces. Dizandro, ¿cómo sientes que se puede quitar un poco un mito en lo que son este tipo de disciplinas, que mucha gente las ve como violentas? ¿Cómo pueden promover ustedes que eso es un mito y que es un deporte como cualquier otro? Sí, lo que pasa es que la gente siempre lo lleva al extremo, lo lleva a la comparación, pero desde que uno comienza en las prácticas, todo tiene su técnica, porque si no fuese así, nosotros no siguiéramos, no tuviéramos una trayectoria extensa en lo que es el deporte. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo más de como 13 años practicándolo, y gracias a Dios, que nunca he tenido una lesión grave, nunca nada, o sea, solamente que si partiduras así, normales, pero roce, que eso puede pasar en cualquier deporte. Bueno, la única forma es entrenando, que vayan, conozcan el deporte, que se llevan a otras prácticas, y nosotros les enseñamos. La mayoría de las veces que van, la mayoría de las personas que van, se quedan, porque les gusta, porque es un deporte que la gente le agarra amor, ¿me entiendes? Y bueno, los invito a entrenar con nosotros. En Nueva Esparta, ¿dónde practican ustedes? ¿Y en qué nivel está el estado como potencia a nivel nacional del rugby? Bueno, fíjate, nosotros aquí en el estado de Esparta, entrenamos actualmente, los martes y los jueves, en el campo de fútbol de Bellavista, a las 8 de la noche, siempre tiramos un entrenamiento así de dos horas, donde clasificamos el entrenamiento, entre la parte física, y técnica, y táctica, Margarita Rugby Club, mi compañero Lizando y yo pertenecemos, yo soy el capitán actualmente del Margarita Rugby Club, y nosotros hemos tenido una trayectoria bastante importante, desde el 2009 que fue fundado el Margarita Rugby Club, hemos sido campeones en diferentes ligas, casi todos los años del 2009 hemos participado en la Liga Nacional, porque te explico, para clasificar al torneo nacional, nosotros tenemos que jugar la Liga de Oriente, y nosotros jugando la Liga de Oriente, siempre tenemos roce con la gente de Porto de la Cruz, Maturín, Porto de Ordad, de ahí nos clasificamos en la Liga Nacional, y siempre hemos quedado entre los 4 o 5 mejores, a nivel de la Liga Nacional, pues bueno, yo creo que eso es una marca importante, ya que Margarita Rugby Club, si se quiere, es un equipo joven, delante de otros tantos equipos a nivel nacional, que ya tienen más de 20 años de trayectoria, entonces, bueno, yo creo que Margarita Rugby Club, es un equipo que tiene bastante proyección, ¿ha logrado títulos nacionales o ha estado allí en la Liga? A lograr títulos nacionales, en cuanto a la Liga, por lo menos en Rugby 15, que es la modalidad que nosotros más jugamos, a nivel nacional no hemos sido campeones varias veces en la Liga de Oriente, 3 años consecutivos, 2 años siendo subcampeón, y en la Liga de Playa, sí hemos quedado campeones varias veces, en los torneos de acá de Margarita, y bueno, los torneos, como representación del Estado, los torneos de Esparta, en Seven, fuimos campeones de la Liga de Oriente, en 2 oportunidades, y en la Liga Nacional, creo que sí, quedamos ahí como de séptimo, más o menos, digamos, el logro más así, en la Liga Nacional que hemos tenido, es semifinal nacional, como un poco, ¿en qué año fue eso? en el 2015, 2015, porque sí, llegamos hasta semifinal nacional, cuarto lugar, cuarto lugar, bueno, en compañía de Elisandro Espinosa, y Juan Carlos López, estamos cerrando esta emisión de afición deportiva, conociendo un poco más de lo que es la selección venezolana de rugby, también el Margarita Rugby Club, equipo de acá de la entidad, que participa en esta disciplina, cerramos así esta emisión, yo soy Jesús Enrique Leal, hasta la próxima. Gracias.